Las becas MEC 2024 ya están disponibles. Es posible estudiar una FP privada totalmente gratis. Las becas MEC cubren hasta el 100% de nuestros ciclos oficiales de FP. Únete al centro líder de la FP y vive la experiencia CSUR. Más de 100 titulaciones oficiales de grado medio y superior. Becas compatibles con las modalidades presencial, online y dual. Reserva tu plaza de FP antes del 10 de mayo y estudia con la beca MEC.